Bueno, muy buenas tardes, amigos de Cerofka y amigos de ABAIMS, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico- Sanitaria, y por supuesto, para nosotros un enorme placer y un enorme honor el poder tener este espacio para compartir, discutir y analizar sobre diferentes mecanismos y diferentes acciones que se van llevando a cabo tanto en Venezuela como en el resto del mundo, y que van teniendo relación directa entre o con lo que es la arquitectura, la ingeniería, pero sobre todo el core business, que tiene que ver precisamente con la atención de nuestros pacientes. Para ello, le voy a hacer la palabra, obviamente, al arquitecto Jorge Garrido, quien es presidente de ABAIMS, quien nos va a presentar a nuestros dos invitados de lujo, obviamente, el doctor Pedro del Médico y al arquitecto Fabio Lapaniz. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues buenas tardes a todos aquí nuevamente complacidos de que de tu gran soporte Omar. En esta oportunidad, pues, vamos a estar acompañados de mi compañera para las próximas presentaciones, que es la arquitecto Fabiola Páñez, también vicepresidente de ABAIMS y colaboradora en todos los eventos que estamos haciendo. Y tenemos en esta oportunidad que es nuestra tercera presencia por este año a un invitado estelar como el doctor Pedro del Médico. El doctor Pedro es un gerente de salud extraordinario que ha colaborado con ABAIMS en diferentes oportunidades. De hecho, es un miembro honorífico de nosotros y que ha participado, aparte de varias clínicas privadas de gran renombre, pues, ha sido director médico de la Santa Sofía, ha estado en el Vargas y un egresado de Elieza. Eso nos da a nosotros cabida que sus experiencias en el tema gerencial, pues, han sido, la verdad, exitosas. Cuando hablábamos del tema COVID, él estuvo muy involucrado en lo que es la toma de decisiones de lo que pasaba en COVID en su, en la clínica que en ese momento tenía la experiencia con él, clínica metropolitana. Y conversábamos y hemos conversado en varias oportunidades, expertos en esto, que el tema COVID, pues, parecía un fantasma que había que resolver y todas las instituciones privadas y públicas, pues, trataron de verlo a su manera. Entonces, pues, Fabiola, te doy un poquito la palabra. ¿Cómo fue eso? Porque la verdad que fue interesantísimo. ¿Cómo cada cual lo fue haciendo? El gobierno hizo sus formas de aporte y cada clínica, pues, tenía que afrontar o bien destruir lo que tenía para atender este fenómeno o olvidarse y ver cómo lo combinaban o ver qué otras técnicas, pues, podían estar en esencia. ¿Qué piensas tú, Fabiola? Bueno, este, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Gracias a Omar Arias por siempre apoyarnos en la asociación y al doctor Pedro del médico como invitado. Muchísimas gracias. Bueno, sí, el, ¿cómo enfrentamos el COVID? Los centros asistenciales ya están conformados y tienen unos espacios, más allá de que sean unos espacios que tengan un uso específico. Dentro de ese recinto, los centros asistenciales tuvieron que reinventarse. Tuvieron que buscar opciones y soluciones para poder enfrentar este, este hecho que, bueno, se nos vino a todos, de repente, no estábamos preparados, pero con protocolos, haciendo mucho, uniendo haciendo grupos de trabajo, yo creo que salimos adelante. Fue mucho ensayo y error, este, pero creo que bueno, nos deja un gran aprendizaje a todos y lo que viene ahora es ver cómo cómo podemos aprovechar todo el aprendizaje que tuvimos de esto e implementar. Creo que eso es lo más importante que sacamos de esto para podernos preparar para unos próximos eventos, cualquiera de cualquier magnitud. Creo que justamente en eso es que tenemos que basarnos, pisar fuerte en esta experiencia que hemos tenido y sobre eso poder salir adelante y unir los esfuerzos para poder ser exitosos. Bueno, pues, verdaderamente es así, Fabiola, y cada, cada experiencia que han tenido expertos como ha sido Pedro el médico en lo que ha sido en Venezuela, pues, creo que vale la pena escucharlos y compartirlo. De aquí van a surgir buenas iniciativas en lo que es hacer una especie de compendio. Este, no te voy a decir que vamos a buscar el mejor representante de lo que logró, etcétera, etcétera, pero sí hay experiencias muy loables que debemos, pues, comprender, pues. Entonces, bueno, adelante, Pedro. Creo que tienes que compartir pantalla, ¿de acuerdo? Sí. ¿Puedes darle para compartir, Omar? Sí, sí, ya está, ya está. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Yo estoy viendo aquí un momento. Perfecto. Ok. En primer término, agradecer la invitación. Nuevamente, quise de alguna manera, digamos, esto es como un traje de pretaporter. Creo que cada una de las instituciones, tanto pública como privada, dada la magnitud, porque ahorita, pasado el tiempo, pasados los meses o los años, inclusive, todo parece relativamente sencillo. La mente tiene esa particularidad de sacarnos de las cosas que vivimos para darnos una zona de confort. Y en ese sentido, hoy en día podemos ver muchas cosas y muchas oportunidades de crecimiento y oportunidades de mejora en un tema que nos agarró a todos desprevenidos. Nos agarró a todos con unas instituciones que, mal o bien, quien estaba mejorado, quien no estaba tan apertrechado para cubrir una contingencia como la que tuvimos, en esa misma medida hicimos lo mejor de cada de sí. Entonces, aquí no hay cosas, quien la hizo mejor, quien la hizo peor, sino simplemente quien se, con el término este tan famoso que viene de los ingenieros, de la resiliencia, quien se recreó, es decir, creativamente, se constituyó en un hospital o en una clínica, sea el caso, frente a una pandemia como la que tuvimos. Y esto nos retrotrae un poco, y por eso un poco malintencionadamente, si se quiere, hicimos un llamado a, dada, este, algunas coincidencias y quisimos llamar a esta presentación del COVID y el mago de Oz, o el mago de Oz y el COVID-19. Porque, bueno, para quienes hemos leído esta, esta, este cuento infantil, que de infantil tiene muy poco, uno puede sacarle muchas, muchas raíces a este tema, en esa misma medida nosotros podemos decir y conversar sobre el tema. Entonces, ya para comenzar formalmente, en principio, Jorge, agradecerte a ti en lo particular por la amistad y por la oportunidad que me da estar aquí con ustedes, al ingeniero Omar Arias y al arquitecto Fabiola Panitz, justamente para colaborar en, 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 en convocarnos a todos a esgrimir nuestras experiencias, porque al fin y al cabo son de experiencias, experiencias que uno va adquiriendo aprendizaje, porque aquí el aprendizaje y la academia está en un lugar, pero también hay las cosas particulares que cada uno de nosotros puede hacer. Por eso, eh, tengo que hacer mención, obviamente que yo tengo intereses, conflictos de intereses, porque yo hoy, soy el director general de Política Metropolitana, y obviamente lo que diga va a estar muy teñido por mi, obviamente, mi condición de director general, pero también mi condición de coordinador del programa de aislamiento respiratorio, que en su momento ocurrió desde el año 2020 a la fecha, y ya con estas funciones que sigo de director general, obviamente estoy un poco retirado, que ya afortunadamente también la pandemia ha alejado de ser tan importante como lo fue en su momento. Dicho esto, creo que es importante, simplemente porque las fechas a veces, el tiempo nos transcurse tan rápido, y probablemente al público siempre es importante preguntarle qué estaba haciendo el 11 de marzo, o qué estaba haciendo el 13 de marzo, y yo sí le puedo decir que estábamos haciendo el 16 de marzo en Policlínica Metropolitana del año 2020. El 11 de marzo se declara la pandemia a nivel mundial, el 13 de marzo aparece ya el confinamiento a nivel oficial a través del ejecutivo, y el 16 de marzo aparece el primer caso. En Venezuela, y el, como decimos los médicos, como se habla del punto de vista epidemiológico, el caso índice apareció en Policlínica Metropolitana, el primer caso de COVID, fue visto, fue evaluado, y fue diagnosticado en Policlínica Metropolitana. Desde entonces, entonces, esto no es una profecía, ¿ok? No es que el cuento del mago de Oz, de alguna manera, nos hace proféticamente, no, si simplemente es un argumento, o mejor dicho, una creación argumentativa, más una epifanía, de cómo aquello puede sacarnos, retrotraernos algunos eventos que en el cuento están, que se parecen a lo que nos ocurrió como seres humanos frente a la pandemia, y como profesionales frente a una clínica a la cual había que darle respuesta, obviamente, a todo y cada uno de los usuarios y pacientes que venían a la institución. Por eso, me gusta empezar con el contexto, para entender por qué yo di por llamar esto el mago de Oz y el COVID-19, básicamente porque este cuento, nada más y nada menos, fue escrito en 1900, salió publicado en 1900, estamos hablando de 100 años, 120 años, 122, para ser mucho más exactos, Frank Baum, cuando lo escribe a través de la editorial Hill & Company, en 1900 fue una novela, en principio, novela infantil, que probablemente, obviamente, con unos personajes bien característicos que iremos viendo. Pero esto es importante porque, básicamente, no solamente lo escrito en 1900, por parte de Baum, sino la película que fue adaptada de esta novela, que fue la de 1939, por el director Vito Fleming, y que, básicamente, hay Julie Garden, quizá el ícono, a partir de esa película, se generaron otras versiones, pero esta, particularmente, la de 1939, ganó cinco Oscars, desde la banda sonora, pasando obviamente por mejor película y efectos visuales. Uno pudiera decir que efectos visuales habían en esos momentos, había cuenta que hoy los efectos visuales son brutalmente creativos. Pero bueno, esta película tuvo su resonancia, hay otras versiones, mucho más modernas, pero lo importante acá es resaltar que si empezamos a hacer las analogías, y aquí poder ir desde lo genérico o general de esas relaciones analógicas que podemos tener con el cuento y con lo ocurrido, uno pudiera decir que Dorothy es cada uno de nosotros. En el cuento Dorothy amanece un día un huracán o un ciclón, se lleva a la casa donde ella vivía con su tía y con su tío y con su perro Totó, pero básicamente las tías entran a un, digamos, a un depósito debajo de tierra y la casa con ella y con Totó salen volando y terminan en otra, digamos, en otra dimensión, que básicamente la ciudad esmeralda. Entonces, Dorothy, en el cuento seríamos cada uno de nosotros. Un día estábamos aquí, tranquilos, salíamos a la calle y el día siguiente nos confinaron a todos y todos estuvimos encerrados y amanecimos en un país, en un mundo, porque eso fue a nivel mundial, lo debemos recordar todo, totalmente diferente. No era una ciudad, una ciudad esmeralda, maravillosa, pero fue una ciudad a la cual todos nos tuvimos que confinar a nivel mundial, algunos con mucho más confinamiento que otros, pero al fin y al cabo eso fue quizá el factor común en muchas ciudades del mundo. El ciclón, obviamente, es la paradoja, es la analogía de la pandemia y definitivamente esa pandemia nos agarró a todos desprevenidos. Si bien desde diciembre se venía diciendo cosas, es cuando en marzo, o esto ya la Organización Mundial de Salud, como dijimos, el 13 de ese mes, declara la pandemia a nivel mundial y por lo tanto todos los países comienzan cada uno a hacer cosas a su leal saber y entender, muchas con basamentos científicos, basados en evidencias y otros tantos simplemente con ensayo y error, como probablemente nos ocurrió a muchos de nosotros. Pero también es importante que en ese mundo de hoy en el cual entramos todos de la noche a la mañana, para decirlo en términos tajantes, ese confinamiento y esa llamada nueva normalidad que todos empezamos a sufrir, las mascarillas, bueno, al principio recordemos todo, cosas como, bueno, los zapatos afuera, alcohol por todos lados, cloro, una cantidad de cosas que hoy uno, yo mismo, que viví eso con con muchísima intensidad, me río porque bueno, ya pasaba obviamente buena parte de esos momentos difíciles y de una tragedia, porque también hay que decir, en esto murieron mucha gente, uno ahora ve como aquello que al principio era totalmente, estábamos en un mundo en la ciudad de Esmeralda que no conocíamos y teníamos entonces una, totalmente una, una, una diversidad de cosas por hacer y por aprender que no sabíamos hasta el momento a medida que lo íbamos viendo. Entonces aquí había una hada que nos cuidaba, pero también estaba la bruja, aquí el COVID era la bruja de este cuento, aquí había, si bien el cuento habla de una bruja, llamemos la bruja malvada, pero también la bruja buena, por decirlo, la que indicó que el camino de los ladrillos amarillos era el que había que llegar para llegar a la ciudad de Esmeralda y así poder retornar nuevamente a Cansa, donde estaba la casa de, de Doretti y de Totó, entonces todas estas cosas se, se engranan dentro de la analogía a todas las cosas, a las vivencias que tuvimos durante el COVID, vivencias que eran, al principio no se sabía cuál, qué tratamiento, después vinieron los italianos con todo el tema de la, de las autopsias que hicieron y se dieron cuenta que había un problema a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, a nivel del endotelio, de los grandes vasos que producía una trombosis, producía una hipertensión pulmonar y producía una, producía una insuficiencia pulmonar que no había forma de pararla ni, ni ventilando al paciente, entonces se dieron una cantidad de eventos como el esteroide, el uso de la dexametasona fue relevante, bueno, ni contarle todas las cosas que oímos, todas las barbaridades que ocurrieron en ese momento dentro de la operación probablemente de mucha gente y de muchos países tratando de, de, de la, de argumentar, basado más en experiencias muy locales o muy, muy poco basadas en evidencias, tratamientos muy empíricos que a la fin y al cabo no dieron mayores resultados. Entonces, aquí creo que la otra analogía importantísima, habida cuenta, de todo esto que vimos, es más allá del adoro, dijéramos cada uno de nosotros, estos tres grandes personajes que son clásicos en el cuento del mago de Oz, que es el espantapájaro que carecía de cerebro, el hombre de hojalata que carecía de corazón y el león que carecía de, o tenía esa cobardía que carecía de esa, de esa garra que tiene el león, de esa ferocidad. Yo creo que nosotros vivimos esos momentos, vivimos no una falta de cerebro, pero sí una falta de conocimiento de la enfermedad en forma importante, que nos abrumaba, que inclusive nos dejaba perplejos en oportunidades, como personas que llegaban y en 48 horas terminaban intubados y no menos de, de 6, 7 días fallecían lamentablemente, o viceversa. Personas que llegaban con un gran compromiso pulmonar y por razones que hoy a veces desconocemos y otras tantas entendimos después del pasar del tiempo, mejoraban en forma considerable. Y aquí la edad en al principio no era un componente importante, nosotros vimos fallecer gente joven, como mantenerse viva y salir airosa de la enfermedad, gente de edad. Y después fuimos aprendiendo mucho más de la enfermedad, de los tratamientos y de los soportes que ahí ocurrían. El hombre ojalata, que le faltaba el corazón, hay que decirlo, y nosotros lo ponemos dentro de las lecciones aprendidas, que es la próxima lámina en la cual yo quiero resumir un poco los aprendizajes que tuvimos durante estos dos años de pandemia en política metropolitana, es un poco el tema del corazón, el tema del dolor que producía ver tanta gente enferma y mucha gente fallecida, inclusive gente muy cercana a unos familiares, etc. Y obviamente la ferocidad que dejamos de tener, porque bueno, llegaba momento de cansancio, de horas involucrada aquí, la del León, que entonces nosotros nos recuperamos y volvimos a tener una mente dedicada al tema de la pandemia, dedicada a los mejores tratamientos y de allí, digamos, un año después, que a nivel mundial empezamos a tener una visión muchísimo más clara, más documentada, más con evidencia basada en evidencia sobre el tratamiento, el aporte que hizo la inclusión de las vacunas, obviamente hizo un antes y un después de la enfermedad, todo eso hizo cambiar todos estos elementos que de alguna manera de aquel cuento se parecen a lo vivido, podemos hacer analogías. De allí entonces podemos recoger unas premisas que nosotros nos impusimos como equipo de trabajo dentro de Policlínica Metropolitana. La primera de todas, y era básica, sobre todo al principio, y la mantuvimos y todavía hoy en día seguimos en Policlínica usando nuestros, nuestros tapabocas, por más que se diga que la pandemia ha bajado, pero estamos en un centro de salud y por lo tanto, las posibilidades de que lleguen pacientes o enfermos respiratorios, sigue estando allí, era la protección y seguridad de nuestro personal. Era un mandato, era obligante, y ya veré, ya veremos algunas, algunas gráficas de cómo nosotros ataviamos a todo nuestro personal, particularmente el personal de enfermería. Una de las cosas que aprendimos que en términos, en los tiempos de pandemia, sobre todo en esos momentos tan de desenlace, de tantos casos de terapia, perdón, de enfermos respiratorios, en tiempo de pandemia, todo lo que se parece es lo que no lo presumían. O sea, nos quitamos eso, será o no será, todos los pacientes que venían, como decía uno, con un mosquito, con un problema respiratorio o con fiebre, para nosotros nunca viven, hasta demostrar lo contrario. Y de esa forma, creo que en principio nos permitió, dadas las condiciones clínicas, y aquí quiero hacer un inciso importante, porque creo que lo tocaba Fabiola en forma importante, en las clínicas tuvimos que adaptar, basado en temas funcionales y de protocolo, una estructura arquitectónica que no estaba hecha para una pandemia o para casos de aislamiento. ¿Ok? Nadie en este país tiene una institución con presión positiva, con cuarto con presión positiva, que sería lo mandatorio para casos de aislamiento. No lo teníamos, tuvimos que entonces, particularmente en Policlínica Metropolitana, hacer áreas, áreas que teníamos afortunadamente, pisos que teníamos de hospitalización, nos tomamos el quinto piso, que era el último piso, y ese lo convertimos en una hospitalización con 60 camas que estaban llenas permanentemente para pacientes, y allí ese personal, el personal que subía allí, estaba ataviado, tenía unos protocolos, teníamos unos protocolos para pasar al paciente de emergencia, subirlo por el ascensor, un ascensor dedicado, del grupo de ascensores que teníamos, estas unidades estaban totalmente aisladas, personal que subía allí, se bañaba y se cambiaba allí, y de allí salía a su casa, salía, no entraba el resto del contacto de la clínica. Entonces, pudimos eventualmente dividir a la clínica en dos clínicas, una clínica respiratoria para pacientes con aislamiento respiratorio y una clínica para el resto de los pacientes, porque bueno, las enfermedades seguían ocurriendo, y las intervenciones quirúrgicas, sobre todo emergencias al principio, seguían ocurriendo. Entonces, creo que eso nos permitió, ese segundo punto que nosotros ponemos allí como parte del aprendizaje, lo que nosotros pudimos llamar una planificación anticipada o anticiparnos a lo planificado. Nosotros nos reuníamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, el equipo, para revisar lo que estaba ocurriendo en las diferentes áreas, en las áreas de emergencia, los protocolos que incluimos en el área de quirófano. Por fortuna, nosotros teníamos una unidad, tenemos una unidad de cirugía ambulatoria en el sótano 1, la cual estaba cerrada por la baja ocupación que ha tenido el país en últimos tiempos, y esa unidad la convertimos en una terapia intensiva para pacientes de aislamiento, cosa que la terapia nuestra que está en el tercer piso era para los pacientes no COVID, por llamarlo de alguna manera. Eso nos permitió allí también hacer unos protocolos específicos, obviamente porque ahí había muchísimas más oportunidades de contagios cruzados, pues eran pacientes ventilados, que había que nebulizar, etcétera. Ahí los riesgos eran mucho mayores. De hecho, varios de nuestros médicos y varias de nuestras enfermeras, de alguna manera, fueron contagiados allí de COVID, pero bueno, con el soporte, afortunadamente ninguna tuvo complicaciones importantes. Otro elemento que hicimos mucho, y lo pudimos entonces, luego, ponerlo aquí por escrito, es decir, decimos lo que hacemos, que era una forma de comunicarnos permanentemente, informábamos las coordinaciones de enfermeras en cada una de las áreas, se reunía con el equipo y anticipábamos cualquier comunicación que debíamos hacer, y hacíamos lo que decíamos que hacíamos, porque eso nos permitía también medirnos, ¿ok? Y saber nuestra productividad, saber nuestra eficiencia, si hacíamos una cosa, la medíamos, y a la semana siguiente la cambiábamos o no, si daba los resultados que nosotros creíamos que tenían que dar o no los daba. Creo que eso suena ahora relativamente sencillo, pero en un momento tan difícil como ese, donde había mucha incertidumbre, no, a veces no era tan sencillo. Y también, un poco lo que dimos por llamar, enfrentar el dilema de la cuadratura del círculo, o sea, esto era una práctica de rompecabezas, hoy hacíamos una cosa y mañana teníamos que cambiarla rotundamente, y hacíamos cosas que no eran nada ortodoxas, hay que decirlo, pero de no ser ortodoxa no quiere decir que eran desmedidas, para nada, era un poco ortodoxa dentro de lo que habitualmente estamos acostumbrados a los médicos, hacer una práctica basada en evidencia, en formato científico, aquí probablemente hacíamos cosas que no estaban sustentadas en principio, en algunas cosas, pero eran los últimos recursos que teníamos, sobre todo en pacientes que estaban prácticamente premortes. Aquí generamos una cantidad de eventos y de incidencias que fueron importantes, y eso nos permitió salir un poco de la zona de confort, o bastantes veces de la zona de confort, y de esta manera tratar a nuestros pacientes. Pero también, otro elemento, como el primero, era el control y cuidado de nuestra gente, teníamos, por fortuna, también, un comité de control de infecciones, es sabido que en Policlina Metropolitana hay infectólogos de importancia, uno de ellos quizá de muchísima relevancia y de alta penetración en las redes sociales, como el doctor Julio Castro, y con ellos, con todos ellos, hacíamos reuniones una vez a la semana, este comité, fuimos manejando toda la literatura que había en el momento, todos estábamos actualizados, qué es lo que se estaba haciendo a nivel mundial, cuáles eran los papers que hablaban de los temas terapéuticos, los cambios que se hacían, las dosis, eso nos permitió siempre estar en avanzada en esos temas. Y por eso, un grupo de personas es un equipo de trabajo, y verdaderamente nos constituimos en equipo de trabajo. Aquí las apetencias personales pasaban a un segundo plano, aquí cualquiera, hasta el camillero, en oportunidades nos daba buenas ideas, en las habitaciones, las cosas, no lo pongan así, hagámoslo asado. Aquí odiamos ideas de todo el mundo, nuevamente. Había alta incertidumbre, desconocimiento en la enfermedad, cualquier idea que tuviera por lo menos un racional detrás de ella, era bien recibida. Desaprendimos lo aprendido, aquí dejamos de hacer muchas cosas de las que, como le mencioné anteriormente, es común que los médicos hagamos, dejamos de hacerlas, y lo nuevo aprendido siempre lo cuestionamos y lo revisamos. Quizá, si ustedes me preguntan a mí en lo personal, cuál fue el punto más importante, quizá fue este. Nunca nos aferramos a lo dogmático, aquí nos abrimos, como dicen los gringos, open mind, o sea, mente abierta para hacer cosas y para innovar en términos de tratamiento. Inclusive tratamientos que estaban probablemente en principio cuestionados en la literatura, pero que de alguna manera muchos de ellos dieron resultado. Otra cosa que hicimos entre nosotros y con nuestros pacientes, ya les voy a enseñar algunas gráficas que eso demuestra, celebramos la vida y obviamente hacíamos duelos por las pérdidas. Fue un momento importante, quizá, y lo digo aquí, probablemente es una pregunta recurrente que nos hace qué cosas diferentes haríamos si tuviésemos la penosa oportunidad nuevamente de tener una pandemia. Una cosa es darle apoyo psicológico a todo nuestro personal. Ahí nos faltó muchísimo más rudeza en el sentido de encargarnos de eso. Yo hice los contactos necesarios con psicólogos sin frontera, hicimos los primeros, las primeras aproximaciones y lamentablemente no seguimos en eso. Creo que eso era importante, sobre todo en el primer año. ¡Wow! Fue terriblemente duro ver gente joven morir, familia que llegaban aquí de dos y de tres, padre, madre, hijo, y ver que solamente salía el padre o salía la madre o se moría el padre y la madre y el hijo salía totalmente afectado. Sí, creo que ese es un segundo elemento que creo que deberíamos rescatar de estas cosas. Y para una clínica, o para las clínicas, pero particularmente para la clínica policía metropolitana, engranamos la práctica médica individual. Recuerden que las clínicas es una práctica médica individual. Los médicos están en su consultorio con los protocolos institucionales. A veces no es fácil engranar esos protocolos institucionales porque los médicos dicen, bueno, yo soy accionista de una clínica, pero yo soy, a mí nadie me dice qué hago y qué receto y qué hago. Aquí los protocolos institucionales, siendo una clínica privada, se cumplieron al pie de la letra. Todo se le daba siempre con la mano zurda, obviamente. El comité de infecciones generaba sendas comunicaciones diciendo, bueno, hagamos esto, hagamos esto, los pacientes que lleguen en esto y van para terapia, se le pondrá estos tratamientos, estos antibióticos, no le pondremos esto, un poco para evitar una cantidad de eventos que después posteriormente fueron ocurriendo. Y quizás el otro tema más relevante, la resiliencia creativa. Nos fuimos abriendo a todas las expectativas y a todos los comentarios, nuevamente, con un racional detrás de ellos, para poder entonces hacer de policlínica metropolitana un área que estaba restringida por su pared, porque no podíamos mover paredes, no podíamos comprar un equipamiento para una clínica en pandemia, pero sí pudimos hacer protocolos, pudimos hacer de lo arquitectónico rígido a lo funcional blando, por llamarlo de alguna manera, y esto nos permitió ser la clínica que más pacientes vio durante estos dos años. Alrededor de unos dos mil pacientes vimos con COVID durante todo estos par de años de 2020 y 2021 y parte del 2022. Entonces, fuimos a una clínica vista de esa manera, probablemente nuestros pacientes, sabiendo que tenían una clínica donde estaba todo perfectamente, o digamos, perfectamente no es el término, pero sí todo protocolizado, los pacientes que ingresaban por emergencia sabían que entraban por un lado los que tenían problemas respiratorios, el que venía por una fractura porque se había caído, entraba por otro lado, se veían separaciones, había personal diferente en cada una de las áreas, creo que eso hizo que de boca en boca se generara reputacionalmente, que policlínica metropolitana tenía unos protocolos bien establecidos para la demanda de pacientes con enfermedades respiratorias tipo COVID. Entonces, esto nos permitió generar, porque un tema muy importante aquí, para que puedan entender las próximas gráficas que van a ver, es que esto generó un costo importante, que tuvieron que asumir los que no tenían seguro desde su bolsillo, y los seguros tuvieron que asumir costos importantes, y esto fue todo made in house, hecho en casa, para tratar de aminorar, al principio empezamos con las batas descartables, costosísimas, que generaban una facturación y unos costos para el paciente importante, y dijimos, wow, ¿por qué no usar tela? ¿por qué no usar? Teníamos una cantidad de batas de cirugía, de estas que se ponen, que se usaba en los hospitales, cuando yo me gradué, me formé como cirujano, las teníamos guardadas en depósito y las sacamos, y era mucho mejor, porque se podían lavar, nosotros tenemos una lavandería aquí, cumple con todos los protocolos sanitarios para lavado con restos biológicos, y usamos esto de esta manera, lo que hizo que se aminorara, porque cada vez que un médico venía, cada vez que alguien, la fisioterapeuta respiratoria tenía que entrar, tenía que hacer una bata, y eso era una bata, más otra bata, o sea, un paciente en una jornada de un día de 24 horas podía facturársele 24 batas o 20 batas, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer las cosas, porque si bien tenemos que cuidar a nuestro personal, también tenemos que entender que este es un paciente que tenemos que de alguna manera hacerle que, ahorrarle lo posible, aquellas cosas que podamos ahorrar, no escativábamos en poner los mejores medicamentos, pero sí escativábamos en tratar de hacer ahorros en todos los que eran las barreras de protección, las bolsas respectivas, en los cuartos, nosotros teníamos todo protocolizado, por eso ustedes ven aquí que las personas completos, no podía dejar de ponerse algo, ahí estaban las mascarillas, el ADN 95, el gorro, la escafandra, ya van a ver unas escafandras que mandamos a hacer con gente que nos hacía la lencería, porque creíamos que la escafandra cubría buena parte y nos obviaba ponernos doble tapabocas, nos obviaba ponernos doble gorro, doble zapatilla. Aquí, como verán, también hicimos unas, pusimos unas carteleras en esas áreas donde estaban los pacientes con los datos más importantes y nosotros creamos, como ven aquí a la derecha, un semáforo. Dependiendo de la saturación del paciente, este semáforo se colocaba aquí en cada una de las, con unos stickers y nosotros sabíamos rápidamente a una visual rápida qué paciente estaba más grave y qué estaba menos grave, porque en la eventualidad de tener que hacer algo o nos sobrepasaba la capacidad de atención de estos pacientes, saber rápidamente qué paciente podíamos mover, porque si era verde lo podíamos mover a otra área y los que estaban con mayores, bueno, nosotros en esas áreas teníamos dos, tres áreas en ese piso o tres salas de hospitalización, una que tenía telemetría, que ya verán en una próxima, en esta, teníamos telemetría, nosotros podíamos telemétricamente monitorear los signos vitales, saturación de estos pacientes, sobre todo los que estaban en el semáforo rojo y aquí estaban, aquí es la forma en que se ataviaba, le poníamos, esto sí era descartable, el mono de las enfermeras, no usaban su uniforme normal, sino un mono descartable y después sobre ese, la bata, esta quirúrgica que yo le decía de tela, guante, las escafandras, o sea, estaban totalmente ataviadas para términos de tratar de tener los mecanismos de barrera suficiente para evitar cualquier contaminación. Entonces, nosotros creamos esta escafandra, le dijimos a la persona que creamos esta escafandra y esta escafandra, la persona se la ponía, lo que limitaba que solamente quedara la expuesta, la menor cantidad de la parte de la cara, sobre todo para las enfermeras que tenían el cabello largo, todo quedara cubierto y simplemente el cuello que generalmente aquí queda descubierto, si usa solamente la mascarilla, también quedaba a resguardo de cualquier secreción que cayera. Entonces, esto nos permitió nuevamente generar esto, prácticamente solamente quedaba esto acá, libre, se colocaban los lentes específicos y también le pedimos a otra empresa que no hiciera estos delantares de plástico. Porque otra cosa que vimos es que cuando las enfermeras tenían que hacer el baño del paciente en cama, toda la ropa se le mojaba de alguna manera, porque estos pacientes no los dejamos parar, obviamente la saturación era prácticamente imposible que la persona se pudiera parar sin que se desmayara o tuviera un accidente. Entonces, también se nos ocurrió hacer estos delantares que eran muy baratos, lo hicimos por economía de escala, hicimos muchísimo esto y esto nos permitió que entonces la enfermera pudiera bañar al paciente, simplemente se mojaba esto, esto lo retiraba, se desechaba y la bata seguía estando limpia y esto obviamente evitaba mayores costes para el paciente. Y aquí entonces, otro tema que yo creo que es relevante, ya un poco para otras gráficas, ir un poco y cerrando esta presentación o esta experiencia que tuvimos, es que nunca abandonamos y creo que ahí nos sentimos muy orgullosos, todo el equipo de trabajo, nunca abandonamos. Recuerden que al principio el mismo ejecutivo obligaba a que los pacientes estuvieran hospitalizados 14 días, que era el supuesto cuarentena que había y que después se fue flexibilizando a 7 días y que si la prueba era negativa, entonces ni 7 días se podía ir a casa, etcétera. Pero en esos momentos, al principio, teníamos pacientes enclaustados, o sea, confinados 14 días. Aquí en estas áreas no entraba nadie, que no fuera el personal, no había forma que los familiares estuvieran allí. Y este es el caso de María y José. Por coincidencia, se llaman así María y José, ya van a entender por qué digo por coincidencia, pues se parece un poco a María José de la Biblia. José estaba muy delicado, prácticamente con una saturación muy baja y María estaba un poco mejor. Y María siempre nos pedía, en principio, cuando tuvieron emergencia, nos pidieron que fueran hospitalizados en la misma habitación, cosa que no podíamos, nunca permitíamos que, aunque fueran ambos pacientes de COVID, que estuvieran juntos en la misma habitación, pero sí los pudimos colocar uno contiguo al otro, en dos habitaciones, una al lado del otro. Y cuando ustedes ven aquí, esta es una manguera de oxígeno, porque María no insistía que quería todas las tardes rezar el rosario con José. Y nosotros no podíamos llevarle a José y ella también estaba dependiente de oxígeno, tanto como José, pero sí. Y entonces a las enfermeras no se le ocurrió más brillante idea que conectar una cantidad, porque no podíamos usar bombonas de oxígeno, porque se consumía muy rápido las bombonas pequeñas. Lo que hacíamos es colocar, y además no tenían la suficiente fuerza de los litros que necesitaba tener, y se conectaron a los flumíter de cada una de las paredes a María, para que María pudiera venir acá y rezar el rosario con José. Lo digo porque en esos momentos tan trágicos, tan dolorosos en oportunidades, nunca se nos olvidó el paciente como centro de esto, y por las que estaba pasando. Si nosotros estábamos aterrados, ni les cuento a la gente cómo estaba allá adentro, días enteros, prácticamente solamente viendo al médico cuando iba el médico, y las enfermeras con cierta frecuencia. También aquí, en terapia intensiva, es importante el apoyo que tuvimos de nuestros terapistas, tuvimos que comprar equipos a última hora de alto flujo, de oxigenadores de alto flujo. La terapia intensiva aquí fue básica. Nosotros llegamos a tener la mortalidad por pacientes COVID, igual que la del mundo, del 50%. Uno diría, wow, pero es muy alta. Sí, pero en el mundo fue del 50%. De los pacientes que llegan a terapia por cuadros de COVID, 50% de ellos morían, o sea, la mitad. Nosotros llegamos a tener eso, cosa que después en otros centros nos enteramos que era muchísimo más alta, y en los hospitales, ni les cuento, porque no tenían, si nosotros con todos los recursos y tuvimos esa mortalidad, imagínense aquellos centros que no tenían los recursos para poder soportar a un paciente con casos tan graves como COVID. También en terapia intensiva, obviamente, era este aislamiento, este confinamiento que tenían estos pacientes, que prácticamente quedaban aislados totalmente. Nosotros a estos pacientes, le preguntábamos a los familiares qué música oía, le poníamos una radicito cerca con la música, o en algunos lugares de terapia intensiva teníamos televisor, le encendíamos el televisor, no sabemos si los oía o no, les confieso, pero seguíamos creyendo y somos crédulos que había una conexión allí del entorno con la persona bajo sedación, bajo conexión a ventilación. También tuvimos el caso de las enfermeras, unas cosas que los mismos pacientes nos refirieron, y esto fue un aprendizaje compartido con los pacientes, y que decían que ellos no nos conocían, simplemente sabían quién era una enfermera, otra era por los ojos, o el médico, y obviamente no nos quitábamos las mascarillas, no nos quitábamos las escafandras, los protectores visuales, entonces ellos mismos nos dieron, pero no hay una forma de saber el nombre que sea de ustedes, y bueno, allí, empíricamente, sin ponernos muy creativos, sin ponernos muy exquisitos, agarramos unos tirros y a todos en la bata se les ponía el nombre, todos los días se ponía Pedro, yo me ponía aquí, o me lo ponía en el casco de la escafandra, y entraba, y ya sabían que era Pedro, que era María, que era José, que era el médico, tal o cual, eso ayudó muchísimo a la conexión que tenían las personas, algo tan sencillo que el mismo paciente nos dijo, oye, por favor, háganos saber quién es cada quién, porque ahí en un momento dado todos nos parecemos a todos, ¿no? Y nuevamente, siempre estábamos en contacto con los pacientes. Yo como coordinador, me reunía con todas las enfermeras, les pedía que, mientras bañaban a las pacientes, preguntaran por la familia, y al día siguiente, como era el personal, siempre teníamos el mismo personal en cada uno de los turnos, le volvieran a preguntar al día siguiente, se trataran de memorizar los nombres, para preguntar, para que tuvieran esa conexión afectiva, y cómo está tu hija María, ayer me contaste que tenía tal, pudiste hablar con ella o no, creo que eso daba una conexión importante en momentos tan difíciles, y por eso vemos la sonrisa de esta abuela, que hizo un buen rapor con su enfermera, y con nombre y apellido, inclusive demandaba que la enfermera que entrara fuera fulana de tal, o sea, aprendían eso. Dejamos que les permitimos que cada quien llevara el libro que quisiera, las cosas que quisiera, que se mantuviera conectado a lo, digamos, a lo que habitualmente hacía, y gente que se daba libros, y con esto conocíamos a cada quien, o sea, por el libro que tenía en la mesa de noche, uno conocía qué tipo de lectura hacía, o qué hacía, a gente que quería unas Coca-Cola, le mandamos, le trajeron su neverita, y se la dejamos que la incorporaran allí, o sea, para hacerle lo más normal, si uno puede hablar de normalidad, los psiquiatras no les gusta hablar de normalidad, dicen que no existe, que cada quien tiene un formato diferente, pero bueno, era tratar de que esto ocurriera en las mejores condiciones posibles, inclusive había pacientes, aquí como verán, no sé si se puede ver específicamente, el tubo de la manguera de oxígeno, y este paciente, un paciente hebreo, todo el Shabbat, nosotros le permitíamos, bajo monitoreo, que él rezara, que orara, entonces, se le respetaba esa hora, él pedía que le respetáramos esa hora, pero era un problema para un paciente que tenía un problema pulmonar importante, y desaturado, porque no sabíamos, entonces, bueno, a ese paciente, el monitoreo era permanente, la enfermera no se movía el lugar, y estaba permanentemente viendo el monitoreo de ese paciente, de esa habitación, durante la hora que estaba en la oración, justamente para que él pudiera mantener su fe, su creencia en su religión, y nosotros también tener la garantía de que tuviéramos la seguridad que el paciente no tuviera ningún accidente, se desaturar, y no nos diéramos cuenta, o sea que permitimos lograr eso, y para esto no tenemos que tener nuevamente, sino el deseo, la creatividad, no tener grandes hospitales, o tener estructuras, si las tenemos, mucho mejor, no hay la menor duda, yo no cuestiono eso, pero aquí pudimos demostrar que pudimos hacer cosas simplemente pensando en la gente, esta persona nos pedía encarecidamente, nosotros tenemos un privilegio en Política Metropolitana, que muchas de las habitaciones, o una parte del edificio, da hacia, tiene la vista del Ávila, y obviamente esta persona pedía que todas las mañanas le abriéramos la ventana, porque él quería ver el Ávila, era su conexión con la ciudad, era su conexión con la vida, y bueno, y obviamente le abríamos la ventana, no había ningún problema, y estábamos pendientes de él, y de que disfrutara de su Ávila, e igual, una cosa de las que hacíamos, esta persona era acompañarla para que se conectara con su familiar, en este caso un paciente, que ni podía hablar, y estaba aquí con su hija, y aquí detrás que no se ve, estaba una enfermera, que servía como una especie de traductor, dado que él no podía hablar, se fatigaba, él le decía, y hablaba con la hija, diciéndole que su papá estaba mejor, que pronto iba a salir, que se calmara, porque bueno, esta conexión, y digamos, este engranaje emocional que ocurre para el paciente, para el familiar, y obviamente para el personal de enfermería, no fue fácil llevarlo a cabo, y en casos como esto fue aún más difícil, igualmente, los pacientes nos decían, esta es otra cosa que también aprendimos de ellos, que decía, está bien, si ustedes se ponen el nombre en la pechera de la bata, cuando ustedes me vayan a levantar, yo no veo la pechera, entonces, ahí fue, también se nos ocurrió poner el nombre, como ven aquí, en la escafanda, en el protector ocular, ok, para que cuando la persona uno la levantara, él viera el nombre de aquí, del médico, de la enfermera, o sea, que nos fuimos a través del escuchar a nuestro usuario, en este caso, a nuestro paciente, fuimos adaptándole, fuimos mejorando cada vez más la aproximación que teníamos con nuestros pacientes. Este caso, cada vez que lo comento, confieso que se me ahogo, se me parte la voz, esta niña, esta es una madre que llegó a Policlinia Metropolitana, tuvo un parto dentro de Policlinia Metropolitana, ella llegó en COVID, hizo un COVID, se agravó sustancialmente y terminó la madre en terapia intensiva, ella afortunadamente no tuvo COVID, a pesar de que le hicimos la prueba y todo, fue negativo, afortunadamente, la madre prácticamente pre-mortem, y bueno, de estas cosas que uno tiene que verlas para poder entenderlas y creerlas, dijimos bueno, aquí lamentablemente creo que vamos a perder a la madre en algún momento, y a las enfermeras se les ocurrió, ¿por qué no llevamos a la bebé a terapia intensiva y la ponemos cerca de la madre? No me pidan que yo les explique lo que ocurrió, pero la mamá se recuperó, y madre e hija están juntas hoy, entonces creo que este tipo de cosas lo emocionan a uno, porque al fin y al cabo, estas las cosas que sabemos hacer, y nuevamente, es el deseo de hacer cambios pequeños, pero como este fueron inmenso para una madre y para una hija, y celebramos los cumpleaños de las personas que estaban aquí, las enfermeras, se las ingeniaban con unas pancartas, le ponían de todo, y logramos, inflando balones, hacer el cumpleaños con la respectiva selfie, y bueno, feliz cumpleaños, y la gente lo agradecía, lo agradecía porque bueno, lamentablemente no podían venir familiares acá, y en este momento eran unos familiares postizos que generaba esta paciente con todo el personal de enfermería y su respectiva selfie, probablemente recordarán con buen, si bien recordarán muy mal el tema del COVID, recordarán que pensaron en ella y el día de su cumpleaños, y celebraron la vida, que es lo que debe hacer uno permanentemente. Y bueno, siempre había un paciente agradecido, que antes de irse, quería sacarse el selfie con su equipo. Bueno, esta es una persona que tiene un automercado, y bueno, nuestra sorpresa fue que dos, tres días después, a todas estas enfermeras, le llegó una bolsa de alimentos, que esta persona le envió a cada uno por agradecimiento. Estas son las cosas que uno termina agradeciendo, porque bueno, esto es lo que queríamos en ese momento. El nombre, gente supuestamente anónima, pero que tienen nombre y apellido para cada uno de nosotros, pero que hicieron su mejor trabajo en momentos tan difíciles. Bueno, quería entonces empezar con el Mago de Oz, como la analogía de ese cuento, como las cosas de aquellos se parecen a esto, como ese león, como ese hojalata, como esa Dorothy, y como ese espantapájaro, en mucho se parecía o se parece a lo que hicimos, como nuestro personal, jornada intensa, se ataviaba con cosas que, wow, en oportunidades aguantaban, me permiten esta infidencia un poco prosaica, pero importante, aguantaban las ganas de ir a orinar solamente para no tener que cambiarse todo eso, aguantaban hasta el turno que tenían que salir, y después entonces cuando se cambiaban, iban al baño. O sea, hasta ese, hasta ese, llegaban hasta ese extremo para, para poder atender a los pacientes. Creo que si alguna, digamos, alguna lección importante aprendimos nosotros durante esta pandemia, y que son de las lecciones aprendidas, es que cuando la gente nos sentamos, trabajamos como equipo, ciertamente hay, 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 hay una arquitectura sanitaria, que yo sé que desde la BAN siempre han insistido en tratar de cada vez elevar, y que nuestros hospitales y clínicas sean diseñadas, basadas en esas, en esas mejores prácticas. Esta pandemia, que no estaba en la regla de nadie, las pudimos sortear, muchos con mejores argumentos, otros con no tanto argumento, la pudimos sortear, simplemente con un trabajo en equipo, con escuchar al otro, como lo demostré hoy aquí, escuchando inclusive al mismo paciente, que tenía cosas que decirnos, y que nos ayudaron a hacer las cosas mejores, dadas las circunstancias. Oye, doctor Pedro, una de las cosas que definitivamente creo que, que marcó un antes y un después, y usted muy bien lo dijo durante toda la presentación, es precisamente el no conformarnos solamente con la arquitectura ya presente, sino poder modificar, o sea, podernos adaptar y modificar precisamente los flujos de trabajo. Comprender que bajo el estudio y bajo la comprensión sobre la marcha de cómo iba evolucionando la pandemia y cómo íbamos haciendo los tratamientos, el seguimiento de los pacientes, incluso la ventaja de la clínica metropolitana, a la cual nosotros también le prestamos servicios allí a través de Cerovca. Obviamente la conocemos muy bien y tenemos la posibilidad de tener dos tomógrafos, cosas que muchas instituciones de salud en Venezuela no tienen esa ventaja. Sin embargo, esos son el tipo de cosas, ¿no? Que nos llaman a la reflexión y sobre todo, obviamente, a motivar a las instituciones públicas, a la actualización tecnológica, pero también al desarrollo de esas competencias, de ese fortalecimiento de los flujos de trabajo. Y como usted muy bien lo dijo, sobre todo, sobre todo, el tema del trabajo en equipo. Yo creo que antes de la pandemia veíamos mucho el médico, bueno, el cardiólogo, hasta ahí llegó mi paciente, no quiero que te metas más de aquí, el traumatólogo lo veía por un lado, o el intensivista por un lado, el internista, y ahora no. Es decir, la pandemia nos volvió otra vez a esa medicina científica, digo yo, en donde veíamos al paciente, o vemos al paciente de manera integral, ¿no? Y entonces ahora, vamos a ver qué me dice el cardiólogo, cómo lo ve el neumatólogo, qué es lo que está viendo el intensivista o el internista, y de esa manera llegar finalmente al mejor tratamiento, el mejor, a la mejor evaluación de ese paciente. Así es, por eso lo pusimos dentro de las lecciones aprendidas, esa medicina individual con una medicina de equipo, colectiva, que, ojo, así fuimos formados todos los médicos en los hospitales venezolanos. Es una medicina donde el servicio hacía revistas, donde todos opinamos, donde el paciente salía privilegiado y salía beneficiado, porque era el argumento de muchos de los que estábamos allí, y no de una sola persona, por más prestigio que pueda tener, todos somos susceptibles a las equivocaciones, o a la falta de un diagnóstico preciso en algún momento, y las especializaciones vinieron para eso, justamente, pero para un trabajo en equipo. Y en policlínica siempre nos hemos caracterizado e insistimos, y cada vez lo hacemos como, y tú bien lo dices, Omar, esto ha sido un gran aprendizaje, no tanto y más que los protocolos que aceptaron recibir de un comité, a la cual generaba unos protocolos, y todo el mundo los seguía a pies juntillas, independientemente que esta es una medicina individual, particular. Entendieron que aquí todos teníamos que arreglar hacia el mismo lugar, que había un comité que revisaba los papers, que escuchábamos a los demás también, no es que era una cosa impuesta, tratábamos de disuadirlo, y además que las prácticas tenían también, en contrapartida, el menor costo posible a una patología que era de suyo, muy costosa para el paciente, ya sea pues a través del seguro, o ya sea a través de su bolsillo. Entonces también teníamos que cuidar eso, no era un hospital que bueno, dale, que aquí el paciente no paga nada, aquí pagaba y por lo tanto teníamos que los recursos, además que recuerden que también vivimos un momento de escasez de medicamentos también, por la sobredemanda que hubo a nivel mundial y a nivel nacional, y también teníamos que esos recursos, hacerlo lo más eficientes posible. Sí, sobre todo, Pedro, que el fenómeno COVID y en la experiencia acertada que tuvieron ustedes allá, para nosotros los expertos en la materia a nivel de diseño, de infraestructura, pues para nosotros es una, un llamado de atención. El llamado de atención lo hemos incutido en varias oportunidades que de nada, no haces nada con una estructura bien tramada, este, bien enlazada, bien compaginada, si esa intención gerencial que en este caso ustedes tuvieron que desarrollar, no se hubiera logrado. Definitivamente, una infraestructura con todos sus índices de seguridad, etcétera, bien compilados, si de alguna manera no lo desarrollas con un buen equipo profesional y que sabe trabajar en ese paralelo, pues definitivamente estaría llevada al fracaso. El tema del COVID, como tú lo explicaste, es otra, otra llamada de atención a lo que Omar y nosotros conversamos, que es el llamado de la atención, mira, el cliente es el paciente, aquí no hay por encima que todo de un médico, aquí el cliente es el paciente y él es el que siempre va a marcar la pauta, que es lo que desgraciadamente a los expertos médicos pareciera que a veces se nos olvida y nos cegamos con la tecnología y las cosas que parecieran que funcionalmente son las mejores y que hay que bajar la cabeza ante la importancia de ese paciente y de su atención, pues. ¿Qué piensas tú, Fabiola? Bueno, yo me parece excelente poder compartir y tener esta información que nos está brindando el doctor del médico, porque cuando diseñamos espacios hospitalarios, nosotros tomamos en cuenta a todos los actores que hacen vida en esos espacios. Escucharlo a cada uno de ellos y sus necesidades es fundamental. Entonces, tener esta información, por ejemplo, recuerdo de lo que acaba de presentar el doctor del médico, esa imagen de las dos habitaciones, donde ellos solucionan el tema del recorrido de un paciente hacia el otro espacio. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer espacios mucho más flexibles y más amigables para poder solventar estas situaciones. Entonces, tomar en cuenta toda esta información que nos acaba de compartir el doctor del médico, de verdad, muy agradecida, porque esa información la tenemos que traducir. Esto es como la parte, cuando estamos haciendo ya un proyecto hospitalario, siempre es importante, nos sentamos con todos los expertos, con los médicos, todo el personal que hace vida en esos espacios, obviamente, también tomando en cuenta al paciente, al equipo administrativo, al equipo técnico, asistencial, todos están, todos son escuchados, porque los espacios tienen que ser suficientemente flexibles y suficientemente amigables para que todo el trabajo que suceda ahí sea, se facilite a cada uno de ellos. Todos ellos son actores importantes en cada uno de estos espacios. Entonces, compartir esa información, todo lo que nos está compartiendo el doctor es información. Se contraduce en un listado de requisitos y requerimientos que lo vamos a traducir en espacios más humanizados y de verdad que nos da muchísimas luces para enfrentar proyectos mucho más amigables y mucho más funcionales y operativos. De verdad que muchísimas gracias por todo esto con la información compartida. Fabiola y Pedro y Jorge, fíjense que uno de los puntos, Fabiola, es que no estamos exentos de una nueva pandemia y esto es muy importante, porque la gente cree, están todos los conspiranoicos, bueno, que si vino o no vino de un laboratorio o que si China lo hizo o no lo hizo, si la Organización Mundial de la Salud. Sacando todo eso de lado, lo que sí estamos claros, es que en un mundo tan globalizado y en donde ya tú te montas hoy en Nueva York y ya llegas rápidamente a Japón en menos de 24 horas y hasta recorrido todo el mundo, se ha podido pasar por Europa, por... O sea, ya sabemos que es muy fácil la manera de contagio y obviamente es muy fácil que se reproduzca o que ocurra una nueva pandemia con niveles mucho más altos, por ejemplo, de mortalidad. Entonces, esto lo que nos hace un llamado es justamente a todos, ¿no? A ustedes en la parte de ingeniería y arquitectura, al hecho del análisis y del diseño a futuro, pero también del lado clínico, a todos los profesionales de la salud que hacemos vida en los hospitales y clínicas, y a estar muy atentos y a recordar que sí, que los flujos de trabajo tenemos que mantenerlos, tenemos que estar muy ávidos en el momento en el cual empiecen a aumentar los casos, entonces irnos hacia un nuevo protocolo. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Este punto, no sé cómo lo del doctor Pedro para cerrar. Sí, sí, Omar, y quiero enganchar con el comentario de Fabiola, porque es importante escuchar a todo el equipo de salud. De hecho, hay una anécdota de que nosotros tuvimos que hacer un recondicionamiento de un área, este del quinto piso que yo les hablaba, y las camas las pusimos de tal disposición. Y bueno, y vino el camillero, el transportador, y viene y dice, ¿puedo opinar? Claro, vale, pero oye, ¿por qué no la ponemos así? Porque cuando yo traigo la camilla para buscar al paciente, entro de esta manera. Wow, entonces todos nos quedamos viendo y dice, obvio, no se nos olvidó algo importante. Hasta, hasta el transportador, hasta la, 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 la que hace la habitación, la camarera, todos tienen algo que decir, y a veces dicen cosas muy importantes, que son pequeños detalles, pero que se nos olvidan en el momento, y que hacen la gran diferencia frente a un paciente que tiene que montar la camilla urgente porque tiene que sacarlo de allí y llevarlo a terapia intensiva. Entonces, es pertinente lo que comentaste Fabiola y me hizo recordar esta anécdota, este transportador, porque nos permitió eso, que todos opinaran aquí, incluido, como diste tú Jorge, obviamente al paciente. Y un poco, para finalizar Omar, como el comentario que hiciste, ciertamente, estas son unas campanadas de cosas que pueden seguir existiendo, ¿ok? Cada vez nos hemos mentido, cada vez más invadimos los ecosistemas y cada vez la zoonosis, ¿ok? Los expertos dicen que cada vez vamos a tener mayores zoonosis, no hay la menor duda. Esta fue una campanada que nos duró dos años, pueden venir otras, más cortas o más largas, menos agresivas o más agresivas, pero están allí latentes. Y por lo tanto, hoy en día, uno que le apasiona el tema de las estructuras hospitalarias, entiende que eso ha cambiado sustancialmente. Uno ve a veces, a mí me gusta mucho esto de la literatura sanitaria, de la arquitectura sanitaria, y uno revisa hospitales, imágenes de centros hospitalarios en el mundo, que son una obra de arte. Y no solamente que son una obra de arte en lo visual, es que son una obra de arte en los sanitarios, cómo están hechas las áreas, cómo están, están, están formadas para la gente, para el paciente, para el usuario. Entonces, eso es lo importante. Y esa, esa imagen que tú comentas, Fabiola, de las dos habitaciones, bueno, yo tengo en mi mente que si algún día me tienen que, me avisan para, me piden que los asesores, bueno, mira, unas cuantas habitaciones, así como son los hoteles, que tienen una puerta intermedia, que tú la abres o no, si cuando llevas tus hijos, y entonces está la pareja aquí y los hijos acá, tú le abres la puerta o no. Bueno, vamos a tener que hacer habitaciones con esa, con esa, porque puede llegar familia, o puede llegar marido y mujer, o puede llegar, nosotros tenemos casos pediátricos, donde la mamá viene con un cuadro gripal y el hijo también. Entonces, a veces los tenemos que poner en la misma habitación, de repente podemos hacer. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en mente, porque es la mejor manera de escuchar al usuario y de buscarle salida a cosas que, al fin y al cabo, son las mejores prácticas y que van a ayudar, en parte y en buena parte, a la recuperación de salud de los pacientes, porque están viviendo una recuperación lo más amable posible, porque ya nadie de nosotros compra una enfermedad, nadie nos gusta enfermarnos, ¿ok? Entonces, hacerle lo más amable posible, esa atención médica y esa recuperación. Bueno, muchachos, de verdad, Jorge, ahí están tus palabras de cierre. Bueno, no, no, qué más decirle, darle las gracias a todos ustedes, en especial a ti, Pedro, que siempre nos encanta escucharte, no va a ser, no te vas a salvar este año de otra, de otro evento próximamente, y ya saben, Fabiola va a seguir con nosotros también, y en la verdad, contigo, Omar, nosotros siempre te admiramos con todos tus logros, todos tus encuentros tecnológicos tan interesantes que tienes en tu canal Cerofka, que yo sigo con bastante afán, y bueno, no dejemos de seguir este sentimiento de grupo y de compartir que nos hace falta a la asociación y al área médica en el que estamos involucrados, pues, la verdad que buenas tardes a todos, y muchas gracias, verdaderamente. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos.